Lo que proponemos es que nos sentemos, que nos reunamos, que digamos hacia dónde queremos caminar y que todos sepamos a lo que tenemos que jugar. Y lo que proponemos es que la corporación al completo aporte, porque en muchas ocasiones cuando nosotros desde nuestra posición recibimos las quejas de los clubs, nuestra posición es un poco indeterminada porque al final son decisiones de gobierno, pero sí creemos que tenemos que tomar parte de ese hacia dónde quiere caminar el deporte de Avilés y que, insisto, todo salga de unas reuniones o de una mesa de trabajo para que nos pongamos todos de acuerdo y pongamos las cartas sobre la mesa. Y empezar contextualizando un poco el momento del deporte en general en nuestra ciudad. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos tocando al remate final de muchas de las temporadas de los equipos que nos representan y a excepción de la atlética velesina, que estamos a escasas fechas de saber cómo va a transcurrir en lo que a deportivamente se refiere. En el resto estamos asistiendo a una serie de descensos en avalancha, como es el caso de la curtidora, es el caso del velenos, es el caso del azua de baloncesto, que reflejan un poco la situación en la que nos estamos encontrando en la mayoría de los deportes y a la que se vienen a añadir descensos que ya estaban consolidados de temporadas anteriores. Algunos de ellos incluso no satisfechos en la propia cancha o en las propias instalaciones deportivas, sino que por decisiones de anticipación o decisiones administrativas de algunos de los clubes de esta ciudad ya se descendieron los despachos para no tener que afrontar crisis económicas mayores. Yo creo que en la mayoría de los casos, y ante las reuniones que hemos tenido con muchos de ellos, el denominador común que se da a entender es que el apoyo económico de las administraciones públicas no es el deseado y los números son evidentes, luego hablaremos un poco de ello, y fruto de ello es que estamos compitiendo, en la mayoría de los casos, en desigualdad económica frente a otros de los rivales que luego nos encontramos en las pistas, en los tatamis, en las instalaciones deportivas en definitiva, y eso hace que la situación actual cuando menos sea preocupante. Nosotros lo que traemos, luego comentaremos los detalles, pero lo que traemos, lo que proponemos es que los cruzablesinos se arruinan con la totalidad de la corporación en una mesa de trabajo donde todas estas situaciones se expongan, donde de una vez por todas decidamos cuál es la línea para el deporte habilecido en nuestra ciudad, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos tener en nuestra ciudad, bien sea la apuesta por un deporte en concreto o por el apoyo global de la totalidad de los deportes, y que desde ahí se pueda crecer y que los nuestros no sigan compitiendo en desigualdad en las diferentes ligas que nos representan. Hay casos evidentes, como es el caso del rugby, el Belenos, donde el desagravio comparativo con otros de los rivales que han tenido este año en División de Honor es realmente sangrante. Nos comentaban no hace mucho los directivos del Belenos casos como el Burgos, donde reciben una subvención de 200 y pico mil euros anuales, de los cuales 150 mil vienen ya solamente porque el equipo esté en División de Honor, frente a los 10-15 mil euros que el Belenos está recibiendo de Avilés. Eso en lo que al rugby refiere. El Azba tanto de lo mismo, la curtidora tanto de lo mismo. Y no solo eso, no solamente ya refiriéndonos a las cantidades, sino que además las reglas del juego para la totalidad de los equipos de esta ciudad sean claras y concisas y que en los pases de las subvenciones todos los clubs sepamos a qué es lo que tenemos que jugar a lo largo de la temporada. ¿Y esto a qué me refiero? Mirad, no es lo mismo una temporada para un club deportivo que acabe en la temporada regular o que acabe con una fase de ascenso como es el caso de la Atlética Vilesina. Y no podemos que cuando se comience la temporada los clubs no sepan si entrando en una posible fase de ascenso, la subvención que van a recibir, porque los gastos aumentan tremendamente, los clubs no sepan si por entrar en esa fase de ascenso lo que van a entrar va a ser, vamos a decir, en una gloria deportiva o en una quiebra económica. Y eso es lo que está sucediendo en esta ciudad. Que las bases reflejen, en base a lo que los equipos consigan en su temporada regular, un aumento de la subvención, porque los gastos vienen en aumento, sería también una cosa que yo creo que tendríamos que tener muy en cuenta en el desarrollo de la temporada. Para esto no hay que inventarse absolutamente nada, solamente hay que ver cosas que están funcionando en otras ciudades. Yo, por ejemplo, en el caso de Valladolid, tiene una reglamentación de subvenciones deportivas muy clara y muy concisa, donde todos los clubs saben al comienzo de temporada, en dependencia de lo que suceda, qué es lo que va a pasar. Y luego no hay que estar tocando las diferentes puertas y tirando de arreglos económicos que no llegan siempre de las arcas directamente municipales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es hora ya de que pongamos freno a esto, es hora de que pongamos las cosas claras y es hora de que el deporte de Velesino sepa hacia dónde quiere caminar. Otro dato muy importante, desde el año 2003 en nuestra ciudad, cuando se dice que el deporte de Velesino recibe un millón y pico de euros en subvenciones, en concreto este club recibe 30.000, por decir algo, ese dato no es del todo real, porque ahí desde el año 2003, y todos yo creo que eso ya lo sabéis, vienen incluidos los pavos de las subvenciones municipales a posteriori. Es decir, bueno, es un caso real, de 30 y pico mil euros que se recibe un club deportivo en esta ciudad, luego resulta que casi 15.000, casi el 50% se devuelven a las arcas municipales en concreto de uso de instalaciones. Con lo cual, esas cantidades que a bombo y platillo se salen en los medios de comunicación, luego realmente no son reales. Desde el año 2011, es decir, desde hace 13 años para acá, además ha habido un descenso aproximado, es decir, cuando todo ha ido en aumento y los gastos han ido en aumento, y además de una manera tremenda, podíamos, siempre evidentemente de una manera general, podíamos decir que el deporte de Velesino ha dejado de recibir aproximadamente un 20% de dinero en subvenciones. Y no puede ser que 13 años después o 14 años después estemos hablando de estos datos. Si todo ha subido, ¿cómo es que los cruzables no están recibiendo menos? Entonces, insisto, y el ejemplo, bueno, lo podríamos cuantificar como mayor o menor, pero en el principado, y por eso no siempre tiramos en contra de todo lo que se hace desde el otro lado, en el principado con la llevada de la directora general del deporte se ha habido un aumento del dinero que se dedica al deporte. Podríamos valorar si es suficiente o insuficiente, pero se ha subido la cantidad, porque se entendió que lo que se estaba destinando al deporte regional no era suficiente. Quizá siga sin serlo, pero al menos la dirección ya es de un cambio. Aquí nosotros vamos al revés, estaremos decreciendo en esas cantidades.